El niño que escuchaba adentro lo dirá también muchas veces. ¿Dónde está la fuerza? En los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres no son los que no tienen, ¿eh? Nuestro Séneca lo dijo muy bien, y era andaluz, dicen que no piensan demasiado los andaluz, pero pensaba Séneca. Pobre no es aquel que tiene poco, sino aquel que desea más de lo que tiene. Está muy bien dicho, ¿eh? No es pobre el que tiene. Bueno, uno puede ser miserable y ambicionar, esto no es pobre. Uno puede ser multimillonario y ser un disconforme, es decir, tener inquietos. Esto es un pobre, y Cristo lo dice, los pobres de espíritu. Lo sabe de María. El reino de los cielos, el futuro que buscamos, es de los humildes, de los pequeños, lo ha dicho María, no de los poderosos. Así, el reino de futuro pasa por los humildes, y sigue después. Entonces, a los llenos, a los aítos, los despide vacíos, qué curioso. Los despide vacíos significa que aquellos que decían, yo tengo unos graneros capaces de alimentar, y de golpe descubren, y dicen, ¿y de qué me valen los graneros? Los aítos descubren que por muy llena que tengan la tripa, esto no llena, ¿no ves? Y los millonarios descubren que por muchos millones que tengan, esto no da la felicidad. Esto está diciendo María. El futuro no pasa por los aítos, sino por los que tienen hambre. No tanto los famélicos, que también son un símbolo y un sacramento, cuando por el hambre que tú tienes. Las líneas de futuro en ti pasan, no por lo que tienes de satisfecho, sino por lo que tienes de insatisfecho. Qué bien dicho. Luego, una religión que ofrece seguridades, no tiene futuro. Pues está satisfecha, que es la que predican muchos cristianos. Y la religión que es pobre, que tiene inseguridades, que desea más, por ahí viene el futuro. Y ya termino. Esto es, mira con qué sonoridad lo dice María, ya nos vamos a la Eucaristía. Dice María, esto es lo que Dios prometió a Abraham y a su descendencia para siempre. Para siempre, es el futuro de la humanidad. Descendientes de Abraham, somos todos, ¿eh? En Hebrón está enterrado Abraham. Y hay una inscripción sobre la tumba, sobre la tienda de Abraham enterrado. Abraham, Abinu. Abraham, nuestro padre. Y lo leen los musulmanes, y están de acuerdo. Y los judíos, y están de acuerdo. Y los cristianos, y están de acuerdo. Abinu es Abraham. Y María, mira, sí sabe cosas. Junto a Isabel, en Aincarín, está diciendo esta verdad. Esto que acabo de decir, que el futuro pasa por la infancia, este es el cogollo de las promesas hechas por Dios a Abraham y a su descendencia hasta el final de los tiempos, hasta la Navidad de la eternidad. Bueno, pues ahí tenemos la Navidad contada por María, queridos hermanos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Vamos a la Eucaristía. Muchas gracias.